Buenos días Alex, ¿cómo está bro? Bienvenido Pues chicos, ya me puse al corriente en el chat Ya estuve al corriente, ahora sí vamos a abrir la recompensa señores Oro 2, cortesía de Paco De Paquito Muchísimas gracias hermano Paco Vamos a ver si tenemos suerte ¿Cómo les fue a ustedes? Más o menos, ahí veo en el chat que les fue más o menos 2, 3 Entonces, vamos a darle ¿Qué pedo Eddie? ¿Qué pedo bro? Vamos a darle primero Courtois, Acoustic Ocimen Mira, Courtois me sirve Podría poner a Courtois y vender a ¿Cómo ven bros? ¿Puedo vender a Oblak? ¿Y poner a Courtois? ¿Cómo ves? A ver, ¿cómo ven bros? Por mi plantilla En la plantilla tengo a Varane y a Ramos Podría poner a Courtois rojito ¿Cómo lo ves? Ocimen no lo voy a usar Ocimen no lo voy a usar ¿Sí? Claro que sí, Oblak está de la verga Vale, agarramos a Courtois La chinga es su madre Vale El segundo Sí, vamos a probar Digo No Qué mamada, güey No puede ser, cabrón No puede haber más troleo que esto, viejo No lo puedo creer Está bien, está bien Digo Lo interesante es que, bueno, es Tenemos portero ya Digo, hombre ¿A quién quiero engañar? No lo puedo creer Esto va para ti A ver, ¿qué pide? ¿No los hacemos, no? Mira, pide al menos No, es un robo Esta mierda, bro Es un puto robo, hermano Es un puto robo, bro Pide un Tots Un Team of the Week Y pide Pide valoración 84 Es un puto robo, hermano Para que te toque un Müller, güey O sea, hubieran pedido mínimo Valoración 83, cabrón Se pasan de lanza, güey Se pasan de lanza Pero bueno Vamos a hacérnoslos A ver A ver Es que no quiero dar a Habres, la net Es un player pick Con 5 jugadores de 86 Está bien salió Diego Carlos Tots Es un player pick Es un player pick Ah Es un player pick Ah, sí, es cierto Soy un perro Sale, ya, venga Ya, ya, ya Nada más, porjados No, no, no Ya, ya Venga Déseme suerte Ay, no No estoy viendo No estoy viendo Yo voy a empezar a ver De derecha a izquierda, ¿vale? A ver Chiellini No, m***** Chiellini, güey No, m***** No, pura m***** 88, güey Luego, qué mal Marquinhos No, güey Jómel Vétala Oh, Richard Lisson Jajajajaja Bueno Se mamo Jajajaja Veo puros oros Venga, venga Son 60 pendejos Son 60 pendejos Son 60 pendejos Son 60 pendejos No puede ser que no pueda ganar Venga Pasen, pasen, pasen Pasen, pasen Perfecto Venga, venga, venga Venga Abrete pésame Esta es suya Sí No quiso decir Son 59 pendejos No No puede ser Me quedé a uno Buenos días Alex ¿Cómo estás bro? Bienvenido Pues chicos Ya me puse al corriente En el chat Ya estuve al corriente Ahora sí Vamos a abrir la recompensa Señores Oro 2 Cortesía de Paco De Paquito Muchísimas gracias Mano Paco Vamos a ver Si tenemos suerte ¿Cómo les fue a ustedes? Más o menos Ahí veo en el chat